El Cabañas Huacata está situado en Paipa, a 48 kilómetros de Villa de Leyva. Tunga se encuentra a 38 kilómetros del establecimiento. Hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar y diagonal o balcón. Todos constan de televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Además, en esta casa rural hay wifi gratuita. El Cabañas Huacata también incluye un parque infantil. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!